¿Qué tal? Muy buenas noches. Les seguimos acercando información confirmado. Las tarifas de colectivos en Capital y el Conurbano bonaerense aumentarán a partir del primer minuto de mañana. El pasaje mínimo pasará a costar 55 centavos, lo que representa un aumento del 10%. Escalofriante estadística. 6 de cada mismo. El pasaje mínimo pasará a costar 55 centavos, 5 centavos de colectivos en Capital y el Conurbano bonaerense Salió a la luz. Salió a la luz. Salió a la luz. Salió con oro y azúcar. Salió a la luz. Olvamos la hora de la luz. La luz. La luz. Gracias por ver el video.